Vamos Fernando, ahí está por fuera, lo pasa, lo ha pasado, lo ha pasado, lo ha pasado, sí señor, le ha hecho un por fuera increíble a Checo Pérez, toma ya, lo ha adelantado en la última vuelta, vamos a ver qué pasa en esa entrada a meta, pero en la zona virada no le puede adelantar, está tercero Fernando Alonso, se ha sacado la manga, una pasada por fuera tremenda, Kai se chocan en la salida de la curva, entra primero en meta, Verstappen otro triunfo para él, segundo va a pasar Norris y a ver qué pasa en el final, porque está solo medio segundo, Checo Pérez de Fernando Alonso, vamos a ver esa entrada en meta, nos parece muy bien que le ha quedado segundo Norris, pero no nos interesa, vamos a ver esa entrada en meta de Fernando Alonso, cuidado, 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 que lo va con el interior, lo ha intentado pasar por dentro, intenta adelantar Checo Pérez, aguanta Alonso, vamos a ver si lo puede aguantar, ahí está. Lo está consiguiendo, lo va a conseguir, ahí está Alonso, vamos a ver el paso por meta, vamos, 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 llega el pareja, tercero Alonso, tercero Fernando Alonso, qué bonito, qué bonito, y qué genio es este tío, es un genio, es un Aston Martin, venía de no hacer nada en las anteriores carreras y ha marcado su podio más bonito, creo yo, del año, porque es el podio logrado con el coche más flojo de la temporada, impresionante lo de Fernando Alonso.